Hola mis queridos amigos, bienvenidos a Esta es su casa una vez más. El día de hoy les voy a presentar un arreglo que precisamente alguien me pidió debido a que es ocasión de fiestas y de regalos. Precisamente alguien me pedía una idea para poder elaborarlos sin que les salieran muy costosos. Y se me ocurrió precisamente un pequeño invernadero, el que les puede servir para regalar para sus jefes, a una persona en una oficina, incluso para decorar su sala o su comedor, les quedaría muy bien. Consiste básicamente en tener pequeñas plantas, las que sean de su elección, una base de vidrio la cual necesita de su tapadera, su cobertura, tierra, algunas pequeñas rocas que yo le voy a poner y estas otras son unas rocas decorativas de río y un pequeño ornamento. En mi caso yo elegí un pequeño pajarito, ustedes pueden colocar de acuerdo a la estación que tengan, entonces poderlo decorar. Y al final voy a ponerle una laza para que ustedes puedan ver, voy a utilizar esta laza nada más para que se vea como que es, precisamente como podrían ustedes dar su regalo. Así que básicamente yo voy a utilizar unos guantes acá y aquí voy a utilizar un poco de tierra. Entonces, ¿en qué consiste? Es en que pongamos las pequeñas rocas al fondo, perdón, con la bulla que voy a hacer. Mucha bulla. Ya coloqué las piedras aquí al fondo y ahora voy a colocar la tierra. Entonces, ¿verdad? Entonces, esta la voy a hacer colocar acá mismo adentro. Es una tierra bastante suelta y tiene este, una, este, piedra pomes. Eso ayuda a que, a que su tierra mantenga la humedad que requerimos para este tipo de trabajo que vamos a hacer. ¿Verdad? Entonces, solamente es de colocar la tierra. Las piedras de abajo me van a servir para poder un poco aislar mucha humedad dentro de este recipiente. Entonces, por esa razón puse una capa de piedras al fondo y ahora que estoy colocando la tierra para poder, este, luego colocar las plantas que voy a, a colocar en mi maceta. Entonces, aquí tengo ya mi primera plantita. Logro acomodarla, ¿verdad? Tienen que hacer cierta presión nada más y colocar más tierra si es posible. ¿Verdad? Entonces, para poderlas cubrir bien. Y es un regalo, una pieza que ustedes pueden colocar en cualquier parte de su, de su casa. No requiere de que la estén regando demasiado. Simplemente tienen que mantener la humedad que requiere la, la maceta. ¿Verdad? Entonces, acá tengo una pequeña palmera. Voy a hacer lo mismo, hacer un espacio para poder introducir mi palmerita y que las raíces tengan donde un sostenimiento. Y a este lado voy a colocar este otro. Entonces, son tres plantas diferentes. Ustedes pueden elegir las de, las de su preferencia. ¿Verdad? Entonces, simplemente, simplemente emparejen el nivel de su tierra. Para que queden las, las raíces de sus, de las plantas que han colocado para que queden cubiertas. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, el nivel de la tierra. Entonces, eso me permite que ya estén cubiertas por el nivel de tierra que requieren, apropiado para sus, sus plantas. Entonces, voy a empezar a colocar las rocas para poder, las piedras de glisas, de río, para que queden solamente. ¿Verdad? Cuenta, aquí ya puse las, las piedras de río solamente encima de la tierra que me va a servir solamente como decoración para mi, mi vivero. Entonces, ya aquí, esta sería la pieza. En mi caso, les decía, tengo este ornamento que era un pajarito lindo que logré ver. Que viene ya con su alambre o ustedes pueden, de acuerdo al ornamento que ustedes tengan, colocarlo también con, con un alambrito para que ustedes lo puedan colocar a la altura que ustedes más lo consideren conveniente. En mi caso, yo aquí tengo la tapadera. Ahora, personalmente con estos arreglos debido a la humedad que se guarda, les recomendaría que por la noche lo dejen abierto y durante el día ustedes lo mantengan cerrado. La humedad y el calor en sí ayudará a que mantenga humedad y de esta manera sus plantas no requieran de tanta agua porque si no se les dañaría fácilmente. Les recomiendo al mínimo posible regar este tipo de arreglos, pero les decía, mantienen la humedad si ustedes logran cubrirlo y de noche, por efecto de la planta y todo el ciclo que lleva, dejen abierto para que pueda tener un poco de ventilación. Para poderlo regalar, ustedes pueden agregar, les decía, de acuerdo a la estación que ustedes tengan. En mi caso, yo aquí tengo un listón verde brillante, lo les digo de acuerdo a la vocación que ustedes tengan que hacer para regalar. Le pueden poner el color que ustedes deseen. Yo aquí únicamente lo tendría de esta manera, con esta malla que tengo acá y es así como quedaría este arreglo que estoy segura que quedaría muy bien. Espero que la persona que tiene que hacer muchos arreglos, muchos regalos para esta ocasión, esto sea de utilidad para que pueda quedar bien con todos sus amigos. Que tengan muy buen día y hasta la próxima. Es un arreglo muy bonito realmente, entonces, les aseguro, van a quedar muy bien y es un regalo bastante fácil de elaborar. Un gusto haberlo compartido con ustedes.